Mi nombre es Yaira y estoy en Radio Digital. Ahorita puedes escuchar mucho de mi vida. Hay mucha gente grabando acá atrás mío, al lado. Bien vacunado. No soy él porque está grabando aquí. Mucha gente la que está aquí atrás. A los que te enseñan. Hay mucha información, los museos, los profesores como Pichimil. Te puede. Ahorita hace rato probé el Oculus Rift. Hay muchos teléfonos. Una que presta de $14,000 pesos. Mucha tecnología. Llegamos a una foto y sale en una pantalla. Son cosas muy raras. Bastante raras. Pero sí. Mucha gente hablando. Aquí al lado está Rufa. También mi mamá. Y mi tía se quedó allá. No sé por qué. Se quiso venir. Mi hermana está en Ciudad Juárez. Porque no pudo venir porque su trabajo no pudo venir. No pudo venir. No pudo venir. No pudo venir. Aquí. Ya en los dos siempre lo realizamos en familia. Siempre uno solo. No solo. Toda la familia nos regresamos. Nunca he ido. Solo yo. Cosa que sí que... Ayer fui a Tuchivacá. Mucha hora de venir a conocer Cuidado en Chuchimito También inclusive También uno realizado Creo que eso sería todo por hoy Es una organización muy bonita Si alguien encuentra este video y me conoce Tiene grandes esculturas, tienen secales Vamos también, no para Es que bueno me necesito No conozco a todos